Hola amigos, sean una vez más bienvenidos a esto que es Algoritmo N. En esta ocasión queremos hablar de la misión espacial de SpaceX y cómo se ha dado en los últimos días este proyecto de la empresa de Elon Musk. Pues sean bienvenidos y comenzamos. Ok, como ya les había mencionado, vamos a hablar de la misión de SpaceX para llegar a la Estación Espacial Internacional. Esto marca un hito, una gran diferencia, porque tradicionalmente este tipo de proyectos serán respaldados en su totalidad por los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Rusia, pero en esta ocasión está entrando esta empresa privada que se llama SpaceX y que es parte del grupo empresarial que tiene Elon Musk, este personaje que se ha caracterizado por ser innovador, pero también un tanto controversial por las decisiones que ha tomado, por las cosas que se de repente en Twitter, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en esta misión espacial que empezó en días pasados. Desde hace algunos días se está haciendo la transmisión en redes sociales sobre cómo va esto, se retrasó un poco por condiciones climáticas, pero finalmente el día de ayer, entre ayer y hoy, que estamos grabando esto, finalmente llegó la nave a acoplarse a la Estación Espacial donde los dos astronautas que van a bordo estarán alrededor de entre 6 y 16 semanas realizando diferentes investigaciones para la NASA. Este proyecto es una asociación entre SpaceX, que es la empresa privada, y la NASA, que es la dependencia de gobierno norteamericano relacionada con los temas espaciales. También es importante destacar que este nuevo paradigma o este cambio en los proyectos de las naves espaciales responde mucho a los intereses de la industria privada, bueno, de la empresa privada, que también tiene el proyecto de empezar a realizar vuelos comerciales hacia el espacio, es decir, las personas interesadas y con las cantidades monetarias que eso va a valer podrán hacer turismo espacial. Y también es parte de los proyectos de los mods para llevar al primer astronauta o al primer ser humano a Marte, proyecto que se ha plasmado para 2025. La idea es esta, primero, establecerse en la Luna, el proyecto para llegar a la Luna otra vez sería en 2024 y a partir de ahí empezar como a construir una estación espacial lunar y de esa estación proyectar o realizar el viaje hacia Marte. Entonces esto está planeado para 2025, como vemos es un proyecto bastante interesante y donde cambian los paradigmas. Antes dependíamos netamente de los gobiernos y del presupuesto público para estas misiones, bueno, los estadounidenses y los rusos, pero ahora con la entrada de la industria privada pues todo esto va a cambiar. Entonces tendríamos que ver cómo se va moviendo este proyecto y cuál es la respuesta también de las personas. Vi que en redes sociales en los últimos días hubo mucho entusiasmo por esto, a pesar de que estamos en una situación complicada por la cuarentena y esas cosas. La GTSI se emocionó con un lanzamiento espacial. Desde hace algunos ya 4 o 5 años no había lanzamientos de este tipo. Sí, son impresionantes. Otra parte innovadora de lo que está haciendo Elon Musk en esta ocasión es que está empleando naves reutilizables. Es decir, tradicionalmente los cohetes con los que se despega de la Tierra son desechables o se quedan varados en el espacio como basura espacial, pero en esta ocasión lo que hizo el cohete fue impulsar a los astronautas fuera de la atmósfera para después regresar y retomar el ser reutilizables. Esto en términos económicos representa un gran ahorro para esta empresa SpaceX y también disminuye los costos de viaje para los astronautas. Entonces ahí es donde la innovación está jugando un papel importante para reducir los costes de estos proyectos. Finalmente también destacar que estos dos astronautas van a estar un tiempo considerable en la Estación Espacial Internacional realizando diferentes investigaciones y pues para ver los resultados y darle seguimiento pues estarán en las redes sociales ahí viendo qué es lo que pasa y de momento yo creo que sería todo lo que quiero apuntar al respecto. Ya saben, si tienen comentarios o alguna duda pues ahí en la cajita que está abajo del video respectivo y pues estamos en comunicación a lo largo de la semana. por su atención, muchas gracias y que tengan buen inicio de semana. Nos vemos. ¡Gracias!